Vente Furious Vente Vente, vente, vente Toma, vente Rápido y furioso, vente La escuela Plutarco Elías Calles Por detrás Rápido y furioso Vente, vente Vente, vente Y ahora vamos a ver a los fariseos llegándoles por atrás del cerro A new perspective Very crazy Mad, insane Ahí está el campamento de los fariseos Hoy The fariseos camped They are doing camping here For a lapse of 45 days Until the end of the Easter All is connected here All is connected here In this neighborhood You see All is interconnected All is connected All is connected here A los extranjeros A los extranjeros Otra vez a los extranjeros Yes Just that A los extranjeros 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 Se ve el cerro de la campana Se ve el cerro de la campana Otra vez a los extranjeros En realidad cciones Unes extranjeros En realidad Survenido El evacuation En realidad Pues No Survenido En realidad Bien Y Pero T�만 Sup Right Miren que belleza, un nopal floreado, grande el nopal en pleno cerro, en una zona tan seca y árida. O sea que hasta en el desierto hay belleza, esto para mi es muy bonito, solo una persona insensible al color y la textura y las formas, puede negar que esto es hermoso, una flor en el desierto. Unas pequeñas tunitas, en esta clase de nopal, saguaro, mezcla con todo eso. Aquí hay otra clase de flora en el desierto, mini flora por supuesto. Esta florecita está tan chiquita que no la quieren ni tomar. Puedes creer ese árbol tan verde, ese arbusto ramajo tan verde en medio de todos los demás secos. Descaradamente verdes sus hojas. Seguida de esta piedra que dice el Pili 13, 5 de mayo y pintó su virgencita. En la piedra él la pintó. Ahí están bailando los fariseos en esa bolita, es domingo. Estas horas son. Los 5.2. Mi poderoso y fuerte brazo. Este no lo conozco. este sí porque te saliste de quinto de repente ya no fuiste yo creo que te aventaste un carrito muy suave en la primera exposición te acuerdas un carro así de parecida de rápido y furioso y luego ya después el siguiente mes no apareció te gustan los fariseos y por qué más cara y en el conjunto subiendo el cerrito de que el grupito pudiera estar cerquita lo seguro diría vamos yo sé con la camarita de ahí lo llevo so matter of fact you can say that uno a lo mejor son blancas palomitas I think in bad es una tarde más bien triste por lo frío y es marzo 18 este es el proceso de vestimenta de una ángel y no lo dejan porque no propiedad privada pero ella es una angelita de acuerdo entonces jaja se pone en pose qué significan las angelitas señora ay tía se le está saliendo la esponja por aquí por qué salen no se están estirando carlos no no acá acá estoy sí 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 no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.